hola mis books y diches aquí ron y hoy sí lo hemos hecho bien muy bien además muy bien seguimos con destinidos con la última vez con relegados vamos a ir con misión la principal no pero es la misión que tenemos que hacer operación de la amazona antes de seguir con la principal pero me he dado cuenta porque al menos el siguiente cuando no estemos a trabas otra misión así tan de estas lo haremos me da cuenta que en marte han aparecido cuatro misiones nuevas que no tenía localizadas la versión heroica ya se entiende que es el mismo que repetir pero tenemos potencial si único efecto expedición y temblores mortales que ya sabéis que el vídeo dejamos lo que antes de ir marte de irnos de la del cero estratega no quedó ninguna así que esto tiene que ser por actividades nuevas que pusieron con la con renegados lo que no miramos y el mercurio también aparece alguna secundaria más no el mercurio se aparecerá de lo que ya está bueno que volveremos en cuanto sea posible o que hagamos lo que sea volveremos allí para acabarlas ya por manía nuestra no hombre por supuesto competismo lo que pasa que es que como hemos matado a todos los nobles vamos a dejar la amazona viva luego ya sí como no creo que te podamos ir directamente a por él a por el imbécil tenemos que hacer alguna cosilla más pues ya veremos si saltamos ya lo decidimos vamos tachar vamos a tachar la amazona de nuestra lista venga fuera este garaje pertenece a los varones de albren y avix la amazona y de ir bailando mientras mira el inventario jajajaja vale robo una barracuda así por las por las buenas ah que las parmeamos aquí muy bien si cogemos prestada una de las barracudas de la amazona no tendremos que buscarla y ya nos encontrará se cabreará con nosotros claro me imagino bueno ahora quería buscarla sí o sí porque no creo que a ver que cojones what a ver recalibraje madre mía que dejas ya más tío madre mía el derrape el derrape ignio que me despeño me despeñado me despeñado en fin o sea ya era triste por sí como para despeñarme ¿sabes? run sin derran sí a ver encima aquí hay un capitán los cojones tú fuera vale tú también ahí va casi a ver tengo que robar la rabacuda la rabacuda venga así que voy para abajo meto el hangar de nuevo aquí hay peña indoremosla pues tienes que disparar ¿eh? ya ya por eso quiero ignorarla porque así meto la barracuda y disparo con ellas ¿sabes? ah vale porque si los mato ya son menos armas que tengo ya que estoy pues practico con ellas no me gusta nada la metralladora pero bueno a ver si me he pego hasta pegar y me he unido al evento sin querer así que vente por aquí y la completamos un momentito es que me he quedado sin barracuda ah vale es el del es el de la nave el que hemos intentado hacer antes ¿sabes? que no hemos podido pues os explico los defensores de la criocápsula lo que consiste es que hay que hacerlo porque ya que está lo explicaré y si nadie nos jode pues te podéis ver en el evento público pero bueno hay que hacer dos oleadas de enemigos una vez que los derrotéis se spambeará un bicho muy feo el de dentro o sea aparecerá bellita de la cápsula con la coña epa el sirviente este casi casi y entonces una vez que aparece el sirviente hay que dañarlo o sea el sirviente una vez que aparece la presa hay que dañarlo cuando le dañéis lo suficiente veis estos respiraderos de la cápsula un par de ellos se abrirán y echarán un humillo hay que destrozar los dos o no tiene cuatro dos en cada lado tienes que destrozarlos y cuando los destrocéis os saldrá un momento o sea si os acordáis los tanques y las células de energía de los tanques os sale algo así entonces los cogeis apuntáis al capitán le dais R1 y cuando se coma el tío tres cápsulas se vuelve heroico así que veis ahí está la belleta en su forma final izquierda o derecha ¿no? yo izquierda ¿tu izquierda o mi izquierda? vale yo voy para el otro lado ¿dónde estás tú? o sea tú quédate ahí yo voy para el otro lado vale aunque bueno primero creo que no saldrían de todos los lados esos saldrían de uno me parece ahora lo comprobamos vale mi lado aún no ha echado nada hay que hacer un poco más daño yo tampoco vale vale de momento que vea humo yo te aviso de momento no veo humo en mi lado es que antes ha sido un humo de cada lado y ya está coño me han rodeado de repente si mucha pena humo vale ahora por los dos lados si hay que golpearlo cuidado que es un biandés tóxico porque cual si haces como yo seguramente quedáis mal vale hay que cogerlo cogemos núcleo intentemos aguantar vivos se lo lanzamos venga vale tiene un núcleo reforzado ¿tú vas por el otro? me ha desaparecido vale pues hay que ser más rápido la llama por mí porque yo he tirado uno y no me ha dado tiempo hay que repetir hay que voy a hacerle daño y yo te hago lo mismo pero me ha desaparecido justo cuando he roto el cacharrillo o sea que no sé tienes que darle con lo más potente tienes que darle el cacharrillo con lo más potente que tengas si ya vale hay que hay mucho mindundi y no queremos mindundis por favor queda un minuto y medio vale nave saca charro vale tengo uno lo que tal es que cógelo tú y me sabe si quieres lo tengo al otro lado es que yo no puedo tengo poca vida va tengo que estar allá encima vale cógelo me suena que lo conoces también y ahí ya lo tiramos los dos ¿has tirado? no pues tira solo cuando puedas no se lo tiro R2 tienes que tirárselo R2 venga R2 vale no ya está ya está ya está ah pues sí prepara el micus para el de transporte hay que transportarlo lo que dices sí o sea se había que ir al elemento lo único no quería hacer esto pero como veis todo el círculo qué grande lo hemos inmobilizado y está ahí capturándolo qué grande es un buen detalle de misión oye oye si veis el evento también es curioso sí ya sé que esto no lo voy a decir lo va a haber poca gente pero si veis algún alguien de nuestro super clan que está viéndolo ya sabéis cómo se hace el evento oye si nos queda claro y ahora ya no te lo pueden joder por mucho que quieran o sea que seguimos todos ganando hay mucha gente que va por el guardián directamente claro es complicado hacerlo bien sí sí es muy buen puntazo oye claro la puta es que si haces esto no te cuenta para el desafío de matarlo del de la araña entonces es o una cosa o la otra pero cuando de esos puntos del clan venga madre mía la de todo se está comiendo el ojo tío el sirviente pero todo venga no dar tiempo sí si dar tiempo vale algo que haga no voy a salir de aquí que si no lo hemos liado venga ese porcentaje entre 7 98 completado nice que bueno muy curioso la verdad a ver el cofre y la experiencia del clan que nos falte hoy ha estado muy bien creo que dan menos experiencia que si lo matamos creo desde el clan dan 500 en su lugar de 750 puede ser pero bueno si sois como nosotros nos gusta hacer una vez el evento heroico porque me estoy dando hostias y no sé de quién voy a morir ya está pues volvemos a la zona volvemos hacia las barracudas de abajo es que por error he visto el evento y ha sido pues ya que estamos se completa y ya está por cierto las barracudas de abajo me coño están aquí me previó ya no los ubicaba venga entra la face oye no se puede no no pues gracias si oh pues vamos con las nuestras exacto y si se fastidia pues venga ha sido un corte de rollo criamos barracudas y ha sido un bobo vaya a nuestra molan más no disparan pero molan más hombre o corren más por lo menos te corres seguro no dejar un rastro en llamas on fire uy va pensé que me ha hecho un traspaso no que me salto sin querer venga a ver barracudas gracias o sea no no que me voy fuera de map se me descontrola un montón esta que no veas no sabes controlar no estas barracudas tienen un escape muy característico pero estas estas la banda de la amazona está cerca a ver si es indispensable nos darán un punto la toma por culo que me saco libre si es indispensable nos darán un punto de respambio de ellas sabes a mi la última es una a través de una frecuencia en que me tapa quizá podamos triangular su posición con más datos trinquería una que coño allá abajo hay una pelea pero que corrupto ni que corrupto hombre toma corrupto vente que aquí hay un tío con barracuda voy bueno que está a punto de levantar ah no 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 ven 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 bueno me he cargado un cacete corrupto vale entre tu indecisión porque estoy aquí es que estoy aquí pegándome pues ya está donde estoy hay una barracuda si la quieres vale voy vale a ver me traeis todos los huevos hinchados hombre tantos tantos hostias todo el mundo hablándome hostias y nadie pregunta como estoy me cago en vuestra vida coge la si quieres si voy 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 un muy tonto si me matas antes la toma por culo oye esta no esta jodida estamos cerca vamos aquí otra vez no te veo vale vale vista vista vale ya estoy visto ahora si todo recto todo recto vale porque no estoy flotando en el aire bueno me voy a preguntar hay dos tíos flotando en gravedad pero oye bueno un poco de bug pero conseguí saltar anda ha molado pues yo no ahora a ver aquí no creo que pueda seguir subiendo vale aunque no vale aquí ya lo puedo subir ya para eso nos hacen coger barracudas en serio y sigo esperando que sigo esperando que venga a buscarlos porque ha dicho que nos vendría a buscar y hemos ido nosotros a Morella o sea que no entiendo el fallo de esto jojo que va por culo bitch a mí abajo hay más barracudas también porque lo veo ah claro me he quedado que pasas a los charquillos que si no he dejado una que está más adelante sin destrozar también por si acaso vale barracudas porque como aquí puede ser que sufra alguna un poco mayona y peña gracias hostia hostia perdón te jodí mucho mitad de la vida más o menos ouch ah se regeneran ah guay hasta x tiempo no hasta x momento si vale que pasa bazona uy no le gusta quemarse que señor y tenga inmune dice tía que guarra perdón que guarra está con inmune esos trampas que ves señor golem pero como ah vale si lo hemos derrotado si se apriera ah vale me ponía objetivo completado y ah es que de repente pues te comienzo objetivo completado bueno a ver que habíamos de barracuda que se está tocado y ya uuuh ah sagotunkepen quemese señora vale vale la clave esta era hacer derrapes ignios que molaron un huevo la clave la clave si detrás de ella todo el gato pues mucha amazonas pero la tía ni barracuda ni polla ¿sabes? vaya decepción vaya decepción ya que se tongo 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 es que es para que te dicen que reina de barracuda si no lo utilizan no lo sé vale la gracia es que he tenido tantas barracudas bueno seis no les toman por culo coña que es lo que importa es cierto si me quedan esos dos correctísimo ya te estoy viendo ahí te la estás marcando venga 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 ahí venga y quema rueda quema rueda pero vamos y eso si vamos a ver un multitimitario que nos han dado muchas cosas que digamos no pero no hay más misiones aquí hostia si vale no que no que no que no bien vale nos queda ir si es la araña que se ha remarcado ahí bien en grande pues venga al desembarco de ladrones desembarco de rey casi casi he completado con la vida que estaba mirando vale desembarco por el cataracaídos aquí fragmentos de espectro y y una de zapas que no me da tiempo a verla porque el juego macha vale los machos del menú las fechas vale otra subida nivel hemos subido nivel antes y ahora lo viene ahora pues muy bien ¿para que te sales? sí a ver que hay pelea y esto es pide en bacon pero frito o no frito bacon frito siempre hombre ah vale vale así no se hace vale ya no hay eliminación muy bien ya está es que bueno hay eliminación y pienso si tarda una y menos ya está ya no hay bicho ahala más rápido no puede ser y a mitad este chulo también hombre ya no hay capitán venga a por la araña hay que nos cuenta nada bonito bueno no hay que un interés probable vale no ríais de mí no dirá un al menos no os diga cosa muerta quiero fanático yo creo que os ha muerto a ver que nos da el núcleo de energía al tío o sea mejora que bestia 6 menos pero quedan los 3 más fuertes no disponemos de muchos informes sobre el príncipe y el fanático sin embargo el baño de sangre ha hecho salir a la maquinista además he oído que está acumulando una gran cantidad de éter corrupto para aumentar las cuestas del fanático cuando visites a la maquinista te sugiero que destruyas todos los alijos de su infame ambrosía por eso decía que no suena haberme cargado al fanático porque no lo habíamos hecho claro que la parte te sienta bien gracias has terminado a 6 de los 8 varones sus muertes han forzado a la maquinista en la mano derecha del fanático fuera de su escondite tachet el monumento listo la misión de la maquinista venga una historia descubierta acertijos y mentiras más extrañas añadidas de su escondite 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 creo que tenemos cosas que hacer ahora te lo digo no 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 esto es titán ZM excavación no vale no pensé que digamos pero esta semana no tenemos ninguno detajo de su escondite no he dicho nada creo que con lo que tengo me llega para mejorar el retrogrado así que me voy a cambiar de armadura ya sé que bajo un poquitín pero no os preocupéis de hecho no se vaya muy a corte con mis piernas pero cuando tengo las piernas mecánicas y las humeras tan mecánicas le favorece bastante pero ahora potenciaremos esta mejor aquí y ya está y no he perdido nada oye salud y los elementos de leyenda que hay una formación estructurada por esta armadura puedo comprarte fragmentos de leyenda chacho a ver deseo continuar ah con la burja soy cristal fásico vale vale pues me llegaba no sé por qué cierro porque podría volverlo otra vez a ver a ver tú retrograva ah va a faltar dos va a faltar más a ver si me llega estamos aquí con el chanje no está la chica la petra vale a cambiar en el mapa no veo que no está tampoco la misión está en el tajo de xorix creo que está donde hemos hecho teleportantes por nuestra cuenta está ahí al lado pero ahora voy para que me mejoro los guanteletes que me mejora aquí esto que me voy a ir reflumular 590 eso vale ya ve resistencia mejorada resistencia mejorada vale si por otro lado este por lo que veo es única cantidad de armadura y ya está pero para tener que el otro no me gana nada pues me llevo esta al menos y eso que me gano y ah bueno las mejoras de aquí venga pues ahora si al tajo de xorix que voy sobre todo si no me salgo el mapa que te está haciendo la pinza teleporting y vamos a ver que nos dé para aquí vale ya estamos listos para aceptar la misión coño que me quemo es en secundaria aquí no tiene nada es en el mismo bichejo este oh ha quedado la misión de historia no la secundaria caídos caídos que feos son este también es feote muy de chulo venga que me estás contando es que pasa algo en la cara ¿no? no la cara es un insomnio no les pasa nada la cara es lo que tenéis vosotros no me pero a mi no me briga tanto la piel a los lados pero porque tú no eres un insomnio ejemplar pero el carro está en un frente del espectro del espectro no bueno de lo que sea de el ca eso la ironía es que la ironía es que reaccione el fragmento con él no vean la oscuridad en los ojos ¿no? no jodas ¿y tu bafoca? ¿te ha puesto este tío? y ahora te lo metes por el culo y no te das un favor a todos ¿de cómo no está? ¿qué sensación? con los caídos y las casas esas mierdas van a morir todos cojonas uno a uno hombre uno a uno no ya montones a granadas ulti el azúcar no con este azúcar no puedo matar a más de uno pero a granadas lo que quieras ¿qué tienes la garlin? no tengo un azacote normal porque como no tenía como mi amitrallona normal es la que tiene espera si dicen algo me callo nos ha puesto nuevas misiones disponibles ahí descarado como mi amitralladora que sí que es la galting es la principal y es una obra de las guapas o sea es una legendaria de esas no puedo tener mi famoso este nombre no es uno cualquiera la maquinista es la mano derecha del fanático tiene un arsenal de tecnología robada humano insomnio caído cabal todo lo que esté a su alcance quiero decir que no tienes bafoca no puedo ponerme o sea el bafoca era excepcional también pero ya tengo amitralladora no puedo ponerme dos armas excepcionales entonces he renunciado a mi bafoca que muchas veces me suicidaba por mi amitralladora extrema que me muere igual pero al menos que algo algo mejor este tanque es de la ciudad la maquinista tiene buen gusto lo reconozco vale ah pues puedes utilizar espectro en el tanque por cierto el espectro en el tanque funciona todo excepto las dos partes más importantes la torreta y el módulo de navegación pero estamos en un desguace he localizado posibles repuestos cerca me da que te vas a montar en el desguace también o sea en el tanque aquí te encanta ¿dónde estáis babonas? aquí enfrente que burde de rollo aquí hay más ya ya pero aquí va la carrera esta torreta ha tenido días mejores pero puedo arreglarla venga pues llevo la torreta coño coño con el bicho pipi 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 amos torreta coño que vivimos que vivimos coño sistema armamento venga torretas activadas coge en la headshot headshot que he dicho headshot coño que no es lo que es el puto escudo me cago con todo hombre pobrecito que no le da Drake robado va disparando él también ahora como no se puede mover pero tiene el cañón va disparando ah que bueno es que hizo un láser y he pensado coño que me dan y no no el láser es él a ver tanto escudo para vamos a ir tirando porque aquí no van a parar de salir todo el rato que no no puedo ni flotar con lo que pesa esto ya ya es una jodienda con el cañón igual eh no te preocupes ah le has puesto las ruedas no a ti podría montarme ya estás agenciado tú es mío me ha parecido ver el cuadro de montarme y ha sido noob tampoco se me dan bien los tanques sinceramente así que no es problema aquí arriba aquí arriba también vamos a hablar de seguirte restaurar tanque si para hacerte uno no 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 de momento me sale la transforma esta pero no me deja de hacer nada no pasa nada tú tira para adelante es lo que estoy haciendo que ya la violencia no servirá con esa barrera de energía busquemos una fuente de energía fuente de energía venga ¿qué más queda? que me lo cargo al de quedar quedo yo pero a ver hay que seguir avanzando siempre patapam papam con gigacicos corruptos ¿eh? te ganas de una buena pelea tú no tienes huevos venga ahí lo dicho no tienes huevos a brojas se le producen por huevos y no literalmente no no que el tío tiene un escudo y a puñitos no me ha ganado hombre es un anfibio aunque ahí tenga anfibio pues tiene puños aunque se ha plantillado mira las tortugas ninja eran mutantes anfibios y tenían puños tu juicio es incorrecto hombre vale el tanque no no pati pati en serio yo estoy mejor sin el tanque porque si lo destruiré no tienes por qué pasar a la pachulearte tampoco aquí a limpiazo que me dejes entrar que coño es para atrás bueno detecto unos contenedores enormes de éter oscuro por aquí suficientes para formar un ejército repudiado mira pensé que puedo subirme en barracuda así que puedo subirme así que venga ahora robotajo caminante robado lo era ya he visto ya me he quedado atascado otra aquí vale vale eso puedo petarlo así tal cual vale muy bien depositos de combustible venga y un sufre mis hola me ha tomado por culo que sufre mis llamas y me he explotado yo no sé cómo vale siguiente qué bonito sí y aquí se espamea más peña lucha hasta alcanzar la maquinista a ver hay una forma más fácil que es mira si sois de uno de vosotros podéis pillar el A1 la clave normalmente es coger la L1 podéis coger normalmente la de lo que es L1 dirección plaza cataluña y de allí bueno depende depende de donde vengas depende de donde vengas ya sea la dirección plaza cataluña o dirección potosi y hay una parada que es simplemente la de ¿cuál era la de Fabri y Puig más cercana o la de la sagrera? Fabri y Puig es la nuestra no a Santandreo no es que nunca lo acuerdo Santandreo es Torres y Valles Torres y Valles y ya está y no tienes que estar peleando contra mierda o sea L1 hasta Torres y Valles y ya está y le digas a la maquinista quizá no es la misma maquinista quizá se decepcione un poco comparado con te gastas la pasta en una peli y ya está en una peliwatch exacto pero quiero decir que no a lo mejor no se decepciona en el sentido de que no es ningún engendro así que quiera matar la vida pero bueno sí que se matará vuestra gartera oye más o menos y dicho esto a ver yo quiero pelea que esto de barracuda de tanque a mí me rella un poco quiero hostias a mí no me mola un montón pero quiero hostiarme voy a apagar aquí mi barracuda destrozada y cogeré la otra barracuda muy bien venga nos prendo fuego el derrape de la muerte chavales surrundo el pecho entero se va a reventar el tanque tampoco ya tiene me queda un culín un culín bueno hay barracudas a las malas corre que me mata ajo puedes volver a spamearlo los círculos estos a ver sí puedes spamearlo de nuevo sí vale espesa de gronar en la bioguya habrás se queda con todo lo que no suministra a los varones hay que pegar lluvia y tormenta ignia aérea venga vamos a esperar podemos ir avanzando vamos a activar esto aquí quiero luchar contra ella con el tanque ojalá bandones dejadme ahí tengo que abrir camino tú cacique one more time eres indigno pirateo hostias ya estoy dando yo ya pirateo no está protegido no puedes darle no me intéro lástima pero estoy pirateándolo yo ya los cargamentos partieron todas las almas la afi crullin al rey insomnio radical más bien digo este hasta parece un golo casi entre este y el que se ha muerto Pues vamos, los dos Hay que avanzar Hay que salir de aquí entonces Ya ves, qué decepción Va a ver que la... Uh, chavala Toma, venga Ah, mierda, se ha esquivado Ya ha empezado un junimune, gorda Me cae más mal ¿Es lo que te gustan las máquinas? Toma esta máquina Y la face Vale, se ha sudo bastante Ah, Kio, la hitbox es bastante estrechita Vale Vale, venga Joder, con el limune Pues espero que los chacaberes no sean tus hijos Porque vamos, estamos dando una rienda a ellas Bomba Está pegada ahí Venga A ver, si los barrones Están siempre juntos Hay un problema Que es que menos tu líder Están todos muertos Ya sé Pues sí Ah, el festival de inmunes A pesar de que el día de piña venía en la 10 Muy bien Pueda ahí Muévete, señora Ya, escrujión Que no puedes hablar con la boca Sin mover la hostia Que te ven Hombre Ya está Ya casi está Es que era las ansias, ¿vale? Ya casi está Eh, ha repetido ya casi está Por cierto Toma Misión completa La maquinista Vale A ver A ver, nos queda un minutito y nada Así que a menos que, bueno Que hay una escena y nos echen Es un momento de cortarla Sí Venga, que oye más De que tiene ese personaje muerto Que el cuerpo no desaparezca Y que Tenga algo que hay en plan Estoy muerto Pero tal lo mentalmente Por mi vínculo sí Y recién descubierto ¿Por qué no? Coño, pues ponle un pañuelo o algo Y a menos no le puedes ver la boca Problemas de diseño Le pones un pañuelo en la boca Y así se habla No lo tienes que ver Luego alguno dirá Es que no sé cómo subir el pañuelo Mira, a mí que se mueva el pañuelo Me daría igual, ¿vale? Pero a menos no le ves la boca Hombre Bueno, ahora queda la pelea Contra la cosa muerta Tendría ganas de verlo A ver qué tal Vale Ve que no nos devuelve la escena Y eso, esto ya está Pues, vale Vamos a esperarnos Que nuestra compañera Se está bien A ver si le damos a las barracudas ¿Con lag? Sí Venga Va a recubrir Ah, me no había una barracuda Jefe, oye Ya está Pues muerta Siempre sale una por aquí Coño, que era el cofre No, la barracuda Perdón Un arco Bueno Bueno, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Así que espero que os haya gustado Ahí, ahí Me coloco Ahí ya Que lo tengo claro Que no Vente ¿Ves? Dice, vente Que sí, lo tengo Ya, pero coño Aquí en fin la frase Te veo aquí Hola, te están disparando Me cago en todo ¿Quién se atreve a cortarme el rollo? ¿Tú? Es que eres muy lento No, es que no me gusta recibir daño Luego me matan Y no sé Ni no mola Pero si siempre te matan ¿Qué más te da? Oh ¿Dónde estás, coño? Aquí Vale Muy bien Hay que ponerme en el lado Pues lo dicho Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que podéis tener vuestro aspecto bien cargado Y nos vemos Después de cargar partida